Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho, por su país, nadie puede negarlo. Los derechos de los animales, Frank defendió. La enemistad con periodistas, con el término. Seguridad en los subtes, con Frank mejoró. Terminar con la contaminación ambiental, fue su prioridad. El diálogo con los sindicatos, con Frank mejoró. El no analismo, con él no existió. El respeto por las religiones, con él mejoró. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho, por su país. Nadie puede negarlo.